El día de ayer Rip Indra y otro usuario de Twitter sacaron nuevas filtraciones, todo esto gracias a los Innovation Awards, ya que el señor E había mencionado en Discord que si ganábamos iban a postear filtraciones y tal vez el trailer. Por eso en el video de hoy vamos a estar revisando todas las nuevas filtraciones que han subido, las cuales están muy, muy buenas. Como primera filtración como pueden ver tenemos aquí un estilo de muelle, es una imagen que compartió Sartania, aquí está su arroba por si lo quieren ir a seguir, este es su Twitter. Y al parecer él es el que ha estado trabajando en hacer este rework de la nueva isla Hydra que va a ser, va a tener un rework que se ve muy, muy bonito, muy precioso. Como pueden ver aquí está el muelle con estos pilares tan got, con estas ventanitas, con esto para que salgan los barquitos. Me recuerda mucho al muelle que está en la isla del puerto, así que está bastante got, está muy got. Luego acá al fondo podemos ver un estilo de cartel o no sé qué es, no sé qué es, no lo alcanzo a presenciar y no puedo hacer zoom. Pero parece como unas escaleras que suben hasta allá, está bastante interesante, quién sabe si puede ser parte de algún nuevo puzzle o que tenga que ver con alguna pista sobre algún nuevo ítem. O quién sabe, tal vez nomás es pura decoración. Luego en la segunda imagen podemos ver estos árboles rojizos que están por toda la isla de Hydra, bueno lo que es en el centro. Como pueden ver también las tres cabezas que estaban salidas en la parte de afuera, o sea estas cabezas que pueden ver aquí que son como las garras que envuelven la isla, estas mini cabezitas de dragón. Ahora se ve que las quitaron y las pusieron aquí como si estuvieran pegadas a la pared y de sus bocas estuviera saliendo agua, esto es muy hermoso. Aparte de que pusieron estructuras en el centro, decoraron así como si fuera algo pues chino, típicos decoraciones chinas. Y la casa esta donde va a estar supongo que la jefa se ve bastante god y creo que aquí al fondo está el portal, si no me equivoco o no sé en qué parte lo van a meter, pero está bastante bonito. Luego desde esta perspectiva podemos notar un poco mejor las cascadas de este lado, los árboles rojizos que al parecer van a estar soltando partículas que son hojas del árbol, se ve bastante god. Y aquí pues podemos ver una parte más de la ciudad un poco más clara, ¿no? Y aquí al fondo una nueva estructura en la que se va a encontrar ahora el dragón talón, ya no va a estar tan lejos y va a ser un poco más fácil de equipar según yo. Y quién sabe si va a haber más puzles. Y para que se hagan una idea pues todas estas estructuras se van a multiplicar, van a ser más y al parecer creo que va a ser un poco más grande toda esta zona. O sea van a ampliar toda la isla y ya no solo van a estar estas mini casitas con estos mini arbolitos, sino que va a tener todas las decoraciones y esta fuente creo que va a desaparecer. Y supongo que el castillo es la nueva decoración o porque la mansión va a estar aquí sí o sí. Y la nueva estructura va a estar como por acá yo supongo algo así. Luego en esta imagen tan bonita podemos ver que al parecer van a cambiar las texturas del agua, van a hacer que se vea más hermosa de lo que pues ya era. O sea le van a hacer un rework también al agua de, no sé si de esta isla o del todo al mar, pero al parecer solo es de esta cascada. Ya que pues aquí se ve que está pues arriba la ciudad y la montañita que va sacando el agua. Y pues se ve muy muy bonito, aparte de que pusieron igual como una cabeza de dragón, pero ahora del mismo material que es de la montaña, ya no va a ser full negro. Y esta pues es la última imagen que nos compartió Sartania de pues esta nueva rework de la isla. La verdad sí se ve bastante bonito, muy muy bonito como hicieron el rework. Y ya me dieron ganas de que salga porque aparte de este rework de toda la isla se van a venir cositas, cositas, cositas. Ya que el comunicado de Rip Indra es algo más importante, algo más hypeante. Pues nos compartió leaks, filtraciones de lo nuevo que se va a venir, aparte del rework de esta isla. Como pueden ver aquí está el comunicado que hizo Rip Indra. Déjenselos traduzco. Más cambios están por venir. La fruta dragón no fue en lo único que nos concentramos. Aquí les voy a estar dejando la parte de español igual, por si no me quieren escuchar. Dice que también las armas van a tener un rework. Las van a reworkar a todas, si no me equivoco. Con nuevas mecánicas y nuevos efectos súper increíbles. Luego dice que la isla Hydra también va a ser full reworkada. O sea, le hicieron un rework a toda la isla. Va a estar muy buena. Y que aquí dice que el Usot, un admin, construyó pues el dojo, ¿no? La estructura que les había comentado antes de donde va a estar el dragón talón. Y al final nos agradece que gracias por votar y que van a estar guardando lo mejor para el tráiler. O sea, van a guardar las mejores filtraciones para el tráiler. Nos van a mostrar tal vez la dragón rework. Eso y quién sabe. Tal vez también nos muestren las demás reworks de todos, de los CA2 y del CA1 que habían prometido hace tiempo. Así que pues, esta actualización al parecer se va a venir con todo y puede que reviva el juego. Continuando con el video que nos dejó Rip Indra. Aquí podemos ver una mejor vista de lo que es la isla Hydra, de cómo se ve reworkada. Y de estas partículas que se ven muy muy bonitas. Aunque quién sabe si mi laptop las vaya a correr. Tal vez no va a soportar la actualización. Así que bueno, vamos a ponerle play al video. Y los voy a dejar que lo vean. Y después lo vamos a intentar analizar un poquito. Y después lo vamos a intentar analizar un poquito. Como pueden ver, nos mostró dos cosas que van a cambiar en esta actualización. Bueno, por el momento. ¿Qué fue el Zoru? El TP. Bueno, aquí nos estuvo mostrando un poco cómo es la isla. Que se ve muy bonita, muy grande. Y aquí, justo aquí, hace el TP. O sea, le hicieron un rework también al TP. Lo cambiaron totalmente. Miren, aquí está literal. Es como se tepea y tiene una animación. Se ve muy bonito, muy padre la verdad. Pero no sé si esto se falta. No sé si nomás sea para que el juego se vea más bonito. O va a ser algo que influye en el PvP. Luego aquí podemos ver la estructura que les había comentado. Que la había hecho Soth. Que aquí al parecer va a estar el dragón talón. El dragón dojo, así se llama. Y justo es cuando saca también el Serpent Bow. La arma que pues está ahorita en el juego. Que es el arco que te dropea la jefa de Hydra. Y la van a reorquear. Por eso de que en el mensaje decían que las armas van a tener un rework. Todas las armas. O sea, con nuevas mecánicas y nuevos ataques visuales. Y como podemos ver aquí en el video. El click se ve bastante hermoso. Se ve un tipo morado, así como con oscuro. Me recuerda mucho a la fruta sombra. Pero se ve bastante god. Muy, muy, muy buenos clicks. Se nota que le echaron muchas ganas al Serpent Bow. Que para que se den una idea. Así está actualmente. Que es un tipo serpiente. Que se ve aquí. Está muy delgadito. Muy delgadito. Y pues los clicks. Solo son flechas que ni se ven hermano. Aparte de que creo que la distancia es muy corta según yo. Podemos ver que es más oscuro. Y que los ataques pues de verdad sientes que pegan. Muy, muy bueno. Ya tengo muchas ganas de probarlo. Y quién sabe. Tal vez con el nuevo rework de las goons. Probablemente haya nuevas más rotas. Que pues. Quién sabe si le quiten el trono a las orguitas. De hacer actualmente la mejor goon. La mejor arma que existe ahorita en el juego. Quién sabe si este arco puede hacer la nueva mejor arma. O quizá la kabucha también. Que ahorita pues no está mal con el ataque de la X. Que está muy, muy bueno para combos. Pero si lo reworkingan puede que sea el mejor arma del juego actualmente. Así que bueno eso es todo por parte mía. Espero que les hayan gustado las filtraciones. Y coméntame tú qué opinas. ¿Crees que ya casi se acerca a la actualización de la Dragon Rework? ¿Crees que nos van a seguir soltando más filtraciones de la actualización? Deja tu opinión en los comentarios. Te voy a estar leyendo. Y muchas gracias por ver el video. Suscríbete y dale like si te gustó. Y bueno yo me despido. Nos vemos con más nuevos videos ricos esta semana. Así que adiós.